Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ahora en Oaxaca, son las madres de familia quienes tienen que hacerla de maestros porque los irresponsables siguen en paro. En su segundo día de movilizaciones, los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hicieron desmanes en el aeropuerto y tomaron oficinas federales y estatales. Acudieron a los medios de comunicación para exponer sus demandas y fue hasta mediodía de ayer que se iniciaron las negociaciones con el gobierno estatal. Le digo, estos señores tienen como rehenes a los chavos de la entidad, como rehenes a los sueños y las ilusiones de millones de niños que nada tienen la culpa de sus malditas grillas. Los voy a tener allá cuidando y los voy a enseñar para que cuando ya haya clase no se les olvide. Yo espero que haya resultados, que haya funcionarios de buen nivel, que permitan darle respuesta a planteamientos que son legítimos, que son justos, que son argumentados. No venimos a pedir más de lo que reconocidamente está dispuesto en términos de ley.